saludos crazy un abrazo mi hermano crazy design saludos buenas tardes bienvenido a nivel a nivel del pompeo con anthony queen porque son de 49 como tú estás mi hermano gracias por mi hermano gracias de verdad te oigo lejito te oigo súper lejito vamos a ver si lo conectamos un poquito más cerca del teléfono para poder escucharte bien ya ya crazy buen provecho buen provecho te noto comiendo ya ya creéis y cómo va la cuarentena cómo va la cuarentena de crazy el proceso para los la gente que son más inteligentes que tiene un sentido que va a tomar cosas de que ha sido realmente algo por primera vez que no te entiendo porque esto es algo que no ha golpeado a todos los títulos pero tiene que sacar lo más bueno posible y lo mejor lo más positivo lo más positivo en este momento lo más importante el cariño conoce con quien te convive la organización día a día a día a día a día a día ¿entiendes? ya tú estás en santiago en este momento o está aquí en la capital junto con con sander los muchachos cuesta santiago la colina de santiago esperamos la conexión porque tengo que estoy yendo cortados está yendo la señal casi no te estoy escuchando estamos de nuevo ya con crazy ahora sí crazy ahora sí ahora ahora te escucho mejor decía que entonces te encuentran en colinas santiago con toda tu familia aquí hay más en la piscina ya ahora cómo es estar 24 horas crazy que tú eres un hombre de movimiento un hombre de mucha actividad y que está metido en los estudios que está para allá que mucho trabajo estar 24 horas con una familia completa mi hermano como es el día a día eso es lo que le digo mal traigo tú se la cuenta el valor familiar a ver tus hijos crecer el día a día como se despierta como se vuelve con tu pareja por el cual sus comportamientos hay muchas cosas que uno hoy en día comienza a mirar el teatro no pueda mirar hasta la fase de gastar dinero ¿se entiende? ya ya ahora qué momento tan difícil le ha tocado por ejemplo a crazy que podría decir mire maestro yo creo que esto es un momento al igual que aquellos para uno poder reflexionar para uno o volver a reencontrarse y ver la realidad más de eso mismo yo estaba hablando de tal vez conmigo cuantas cosas y por tanto yo he dejado de hacer por estar trabajando ese cariño, ese amor familiar, eso se pierde maestro por estar con las famas teniendo más trabajo y el dinero ¿se entiende? sí, sí esto es algo que hay que buscar un lado positivo y que ojalá que cuando ya todo esto pase, ya la humanidad con el mundo entero, planeta entero tenga otra visión de cómo mirar el mundo, de cómo tratar incluso la naturaleza, los animales, la pesca todo eso, todo esto es una enseñanza que nos da todo el mundo desde hace que el virus somos nosotros y que nosotros lo vamos a contagiar para nosotros lo queramos así es, así es, ahora hay una realidad con la música, hay una realidad con ustedes ¿cómo se perfila todo esto desde el punto de vista de Crazy? ¿qué va a pasar? ¿cómo te ha ido preparando? ¿qué cambios hacer? ¿sabes maestro? yo hace como dos años aprendí ya a tener conciencia y conocimiento de lo que es la parte digital de YouTube por eso y todo eso hay muchos artistas que nada más persiguieron, nada más cantar, pegarse, cantar, hacer giras yo me preparé, yo hace poco tiempo, sí, lo admito, hace como cuatro años me preparé famosamente, impresiones, haciendo varios negocios pero hoy en día me estoy sosteniendo de lo que es lo digital, gracias por una entrada buena de ahí, lo digital me preparé mentalmente, porque sabía que te iba a pasar algo mal porque incluso desde que vi esa preparación de allá de Gohan, vi que todo venía suerte entonces me dijo, voy a cancelar la gira o no, no me importa, voy a pensar en el futuro, en la familia y en la salud principalmente y así es más bueno, que mucha gente te acabó, mucha gente entendió de que tú no debías de haberlo hecho eso, ¿verdad? cuando decidiste cancelar la gira hay mucha gente que te da la razón cuando te mueras o te has pasado si yo hubiera ido para el grupo, me he enfermado, tal vez ahí no hubiera nada razón pero no, yo pensé, como los mismos decían, no vamos a caer atrás del dinero, sino a caer atrás del dinero a la protección de la salud, que es lo primero sí, 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 sí ahora, muchos live, Crazy, muchos live, mucha gente compitiendo o cantando en concierto con los demás ¿cuál es la realidad de Crazy? eso está bien Maestro, porque puede ser que uno tiene que de alguna manera o otra empujarse al público hacerse sentir en las redes sociales, yo me muestro por hacer un verso con algún artista eso lo son bien, incluso no es como Ollillo Saran o No se la para como yo mismo en noche vivo cantando y eso está bien, no es porque es que está haciendo algo así es así es ¿qué juntes te gustaría ver a ti en estos live? ¿qué juntes te gustaría ver ya que se llevara y que se produjeran y que hicieran las paces? bueno, esto es un tiempo para uno esto es un tiempo para uno reflexionar, hacerse cuenta que son más útiles que pueden tener su palabra perdón de la o sea, decir perdón, perdón, discúlpame porque esto nos tiene enseñanza de que todos somos igual, ¿no? sí, sí aquí no hay no hay uno más alto, ni más abajo todos estamos en la misma situación y eso también nos tiene enseñanza que Dios nos ha mandado, no sé me voy a atrever a hacer una pregunta porque ahí la gente me diría Antonio, tú tienes que hacer la pregunta entonces, ¿qué tú le dirías al Alfa, al jefe? le pediría perdón le pediría excusa por todo lo sucedido y ahora que él viene con otro tema ya con Dariyanki y con Jay Quiles ¿cuál sería la realidad o la reacción de Crazy Design? no más, creo que la palabra perdón es una palabra muy fuerte para mí es como decir te amo, como decir fuera de mi amigo eso son tres palabras para mí muy sagradas sí cuando yo le pido a una persona cuando yo entiendo que yo ofendo ya de una manera fuera de la música cuando usted diga ya persona así le pidiera perdón pero esto es musical o sea todo es un entretenimiento no es una de las personas que entiendo ya, ya y me siento bien que todo artista que pueda trabajar con toda esta dificultad de hacer switch y hacer videos yo lo haga, eso se aplaude y es verdad por todos los logros que tengo aquí aquí Urbano que yo lo bendiga al corazón ya, y ante esta realidad de este junto nuevamente ya con Dariyanki y con este joven, ¿qué decirle? y junto a Jay Quiles, ¿qué decirle? ¿qué le diría Crazy? porque tú has sido un archirrival en cuanto a cuando le hace un tema a veces pues tú le ha dado duro ¿qué decirle en este momento ante esta realidad que estamos atravesando? eh, musicalmente maestra, voy a decir un punto musical ya eh, está dicho y te ha demostrado de que por grabar con un artista más alto, más bajo, un punto medio, un artista que tenga en la fiebre en el momento, o sea, aborico, o sea, colombiano eso no determina tu carrera está demostrado actualmente sí ¿entiendes? ¿entiendes? sí, claro que sí, claro que sí entonces de que haya llegado al alfa con Dariyanki o por ejemplo del mayor que grado con con yo con quien sea eso lo determina de que sea un éxito lo que sea un éxito de una buena canción y que Dariyanki eh, le dé promoción a la canción ya exacto sí, entiendo entonces de que la colaboración también se aplaude pero a mí me encantaría que tanto como como el alfa que va a promocionar su canción en su canal de YouTube en toda la radio y todo así me encantaría que cualquier boricua se echar encima un tema y lo promocionar a la democracia que nosotros hacemos sí, sí o sea, ahí la música va a cambiar ahí la música de nosotros va a ser internacional así es, así es tú, 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 tú tú, tú lo has visto nada más que ha sido hacia un solo lado hacia un solo lado se ha extendido la vara casi cierto ha sido como un limitante para para subir una foto en Instagram un post decir siguen a fulano que de los míos fulano tú sabes eso no pasa sí es muy difícil ¿por qué? no sé tal vez que es un solo oso en su mercado que es algo entendible ¿entiendes? como no es no lo no sería tal vez como egoísta pero cada quien define sus derechos ¿no? sí, sí, sí sí tú entiendes así es nadie puede decir que yo no sé si es lo que está pasando es que sea el chico el tonque loco es otra cosa así es tú entiendes que la música va a haber un cambio evolutivo a partir de ya cuando esto pueda terminar en un momento determinado de que será más complicado más difícil y que se empezará se empezará a medir quién es quién sí ahora se da fuego maestro porque recuerde que si antes por ejemplo por qué haces el traccionamiento al día ya ya la cosa va a cambiar mucho recuerda que todos estamos viviendo por primera vez todos porque estamos viviendo todo esto ahora ya personas ya que tengan pronto cien años de edad lo pueda contar pero nosotros estamos viviendo todo ahora cualquier título por más dinero que tenga algo difícil ahora sí 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 es complicado porque ahora no ahora no basta que tú seas bonito que tú seas esto que tú seas el otro que es rico o pobre porque hay una realidad que ha cubierto el mundo y que lamentablemente por más fuerza que tú quieras hacer tienes que ir en contra de la ola o a favor de la ola ahora qué hacer qué cómo reinventarse hacia dónde vamos es una buena pregunta mi hermano yo a partir de pasado mañana si yo lo prometo voy a salir de aquí de casa ¿me entiendes? de a retomar mi trabajo que es hacer músicos a trancarme un estudio sí a hacerme mi plataforma digital de construir y así por ejemplo yo estaba más enfocado en hacer fiestas pero un tema es una producción que lanza temas que si da la oportunidad de un momento con mucho cuidado de hacer videos lo más precavido posible lo más peor posible también lo voy a hacer porque no puedo quedarme con las obras cruzadas al final después de hacer espera qué va a pasar así es así es así es hay que buscar la manera de cómo sobrevivir que guau 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 que como como te ha manejado con los dj los dj que han que han estado diciendo que necesitan la mano de muchos artistas como ha sido el acercamiento con ellos eso no ha llamado no ha sido maestro yo lo voy a explicar brevemente sobre eso por qué por ejemplo como un dj alonso que necesita ayuda no no tiene que dibujar ni los dj ni lo que dan ayuda al dj así es entiende porque nosotros como artistas debemos saber y pensar que nosotros tenemos que ayudar a los dj los dj como también los dj saben que nosotros vivimos de la música pero igual así es entiende entonces esto es algo íntimo eso venga fulano 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 nadie tiene que saber nada si pero se salió de la mano se salió de la mano porque ellos están pidiendo inclusive algunos algunos cabezas de asociaciones llamaron a este espacio diciendo que por favor o sea que como que nadie estaba dando de la mano en un momento dado cuando pasó eso sí quien desató esa 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 la 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 el alba porque el alba porque el alba fue el primer artista romano dominicano que dijo los dijeros como regatantes y los artistas que ayudan a los dj tú estás poniendo a que le pita en el quinto digería con marca por la salón y con los ciudadanos el repapolito sí porque no haría el alfa porque la práctica como de poner como el género abajo y él siempre vive eso lo que siempre todo el mundo se va a dar más de segunda con amenaza de mayor ahora porque no hace un debate si el público lo pide con el mayor un ejemplo por qué por qué no lo hace por eso lo que le digo después si el público por ejemplo me pide a mí hacer un 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 otro sí entonces porque él no aceptó el debate entiendes tú qué pasó por por el el sí sí entonces él fue la él fue que la desventota la la dineromanía a los dj la Dinero María fue el que se despertó a los DJ exacto yo voy a decir como yo decir por ejemplo que nadie me anuncia a nadie le tengo medio millón de pesos a los DJ que habla esa maldita que fue a los DJ o sea yo estoy desatando una guerra de que la gente diga ve si es macano nosotros aquí está que se vayan de ahí ¿me entiendes? no te entiendo te entiendo perfecto no hay necesidad quizás no que nunca hubo una necesidad ni debe de haber necesidad eso lo tiene que hacer ya es una forma de tu querer ser el héroe o el líder exacto hay mi madre esa maldita no se hace madre un líder dirige un movimiento si ¿me entiendes? un líder dirige un movimiento un líder quiere ver a todos sus compañeros bien y ha pasado todo el contrario cada vez que subo se quita la carrera si como así guay guay crazy yo a veces cuando le he preguntado a otro artista que tiene dimensión otro artista nacional que son de renombre y he colocado por ejemplo dime los dos raperos o dime los de embuceros o dime tal forma tal fulano y fulano ¿por qué siempre te dejan fuera? ¿por qué no te mencionan quizás dentro de embuceros o dentro de los raperos o dentro de los románticos o dentro de los otros? ¿por qué te dejan fuera? ¿por qué no te la dan? ¿qué le digo más? ¿tú sabes que yo vengo de una agrupación? que si se me comienza a mencionar agrupación que he mencionado de que tengo por obligación sí lo que pasó fue que nadie ha puesto para crear mi lanzamiento como solista iba a ser fracaso realmente sí porque no todo el mundo después de la agrupación viene y toma éxito y yo lo recomiendo que la gente olvide este público el público de aquí y los fanáticos los que llamaban fanáticos es que olviden rápido tus logros guay olviden de inmediato tus logros así es no saben si tú puedo dame por el pecho y decir que yo fui uno de los pocos el título sulbano que ha pegado un reggaetón aquí en la República Mexicana no, 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 no menciona que Crazy Design hace canciones por el 20 sí Crazy Design hace reggaetón sí y mejor que muchos y no me la quieren autodar entonces yo me la doy me la autodoro ¿por qué no quieres reconocer eso? Crazy hay una DEMA contigo aquí hay muchos artistas que no me reconoce porque por lo tanto yo reconoce que es uno de los mejores artistas sulbano que ha tenido muchos logros muchos éxitos pero también hay que mencionar los huevitos a puertos heavy sí como por ejemplo a mí lo vuelvo que yo poste también pero por ejemplo no mencionan los éxitos míos como por ejemplo la canción ahora que te vas que es para mi amiga tendré guay ella es mi marido actitud el cantón el rockera o sea yo tenía un topado musical sí sí así es así es entiendes pero como le digo nosotros somos así y cumplimos así y sobrevivimos así y eso es eso es parte es parte de lo que se lleva por dentro de quizás esa coraza de no querer pasarla exacto como por ejemplo como que ya vamos a tratar de cosas así porque las cosas son así ya ¿qué va a ser cambiar el género? ¿qué va a ser cambiar el género? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no puede cambiar el género? no que no lo cambiamos eso porque lamentablemente primero pasa el fanático el fanático le ha enseñado a los otros fanáticos el bacano el que está pegado si no está pegado es una M sí eso es cierto en todas las áreas el fanático tiene un guión de cómo comportarse musicalmente el bacano el que esté pegado ya si tú no estás pegado tú estás vacío y tú no sirve y pones pilas frutas wow ¿entiendes? ¿cómo es fácil? el problema viene de ahí tú lanzas un buen tema con buena calidad es muy difícil pero el fanático el artista la apoye pero sin embargo música buena de otros artistas sí la apoyen pero uno gane y tira un disparate una gane por ahí ¿tú no crees que toda esta situación que estamos viviendo puede traer quizás un cambio general de mentalidad y de todo? a mí lo que me encantaría es que hubiera la población musical ¿en qué sentido? y lo que se integrarían de hacer eso se llama el fanático de aquí en República Dominicana recuerden que esto no lo están por el más grande que hay en el mundo sí entonces donde viene eso es vamos a oír lo que saben hacer buena música así es eso un poco maestro no se puede contar con la cola así como decir lo que eres canto porque eso es lo que le gusta el fanático de aquí maestro porque si me hubiera llevado a hacer música romántica maestro hoy en día yo no voy a tener ni para mantener mi familia guay lamentablemente es fuerte eso que tú estás diciendo pero la verdad maestro es una pena lamentablemente no espera tú estás todo no es aquí mire un n de la amenaza que estoy con el tí mire que no vamos a trajer la nebula que es malo me tío hay un caboblo sí el artista que sale hace música con calidad regreso mire un tomiguelo el mismo típico maestro hay muchísimo sí ahora la gente la tía es cartón de solotera de camión la del mayor que tiro ahora es lo que la gente le gusta escuchar lamentablemente no se ha tenido que adaptar a su obligación complicado para ustedes los artistas se la ponen difícil, el público entonces al final de la jornada se le está poniendo muy difícil y su corazón y su energía están hacia otra dirección a la cual ustedes no es lo que quieren mostrar o seguir exacto y lo que queremos nosotros es la institución internacional no traen el mismo anillo y por lo que los ayuden no tiene sentido al final de la jornada es un simple permanecer, ahora que decir en este momento para todos estos juntes que se están haciendo, esto será real será por el momento de lo que se está viviendo todo esto es necesario no sé no sé nosotros mismos tenemos una una crianza de chiquito el dominicano el dominicano nació como un chile de gorismo nací con un chile de piña nací con un chile de querer lo que el otro tiene aunque te hayan creado diferentes o sea, todo el mundo tiene una forma de ser pero tenemos un patrón que es como le digo como hacer lo que el otro hace sí 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 todos hay en intención algunos o sea hoy en día hay muchos artistas que son artistas hermanos pegados por el nombre que quisieron estar en la música porque vieron a un chile de maquito que cantaba y estaba pegado también así es así es crazy crazy qué decirle a secreto en este momento atravesando un momento muy difícil muy complicado y qué decirle a la población en general porque nos vamos ya tengo que marcharme nos vamos ya tengo que bajar a comerciales qué decirle cómo reencontrarnos cómo darnos ese abrazo nuevamente yo le escribí a nivel ya de una sala íntima yo no soy de las personas que acá me gusta sube una foto y que mira murió fulano murió fulano y que registro es fulano yo no soy de ese tipo de persona siempre he pensado que eso se respeta mucho amén esta vez la gente no entiende si la gente también entiende que el régimen es subir una foto en íntegra y ponerle que la dieta bendiga que el efecto siento mucho para mí se lo va con mi educación es algo íntimo es algo que realmente yo pasé por eso yo aprendí a mi padre hace 10 años no es fácil yo lo que le siento es como un padre no es fácil yo lo respeto mucho pero le estimo a muchos y que nos acompañe su sentimiento amén amén qué decirle a la población la población está que no oye a nadie hay una población incluyendo a la gente de Puerto Plata es locura que no oye a nadie qué decirle entonces vamos ya eh maestro para te verle con el suelto de Puerto Plata eh yo personalmente tengo una opinión eh esa es mi opinión parte íntima ¿no? la verdad que yo públicamente lo decía sí usted sabía que también como eso eso fue algo estúpido sí realmente es algo muy estúpido pero si ahí había por ejemplo cuatro mil personas y había cinco o tres personas que que caminaron atrás ese señor ignorantemente sí pero teniendo la fe positiva en la fe a millón usted puede creer también que esa fe puede hacer que no se enferme nunca sube el chile que las familias claro que sí claro que sí está demostrado entonces la fe es individual así es la fe es íntima la fe es tuya la fe es mía dependiendo de tu fe que todo se logra bien amén ojo no apoyo eso pero de todas esas personas yo sé que habían pocas personas que de verdad caminaron a la playa creyendo de corazón con el cuerpo y alma de que se iban a sanar o que o que Dios lo iba a proteger así es así es eso es cierto eso es cierto de verdad es una buena es una realidad eso es una es un punto de vista de lo que anda buscando la gente de esperanza y de aliento y eso eso es real eso es real eso es real bueno gracias Crazy Crazy saludame a Sandra a tu familia un abrazo grande de verdad se les quiere de cora gracias por estar con nosotros bendiciones del señor esperando reencontrarnos pronto y darnos ese abrazo y poder seguir trabajando poder seguir fluyendo y que una república americana y un mundo sea mejor todo va a pasar por un día maestro te da verdad que sí amén 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 gracias de verdad gracias Crazy bueno ahí está ahí estaba Crazy con nosotros Crazy Design haciéndolo por este aquí 64.9 es a nivel del Pompeo con Anthony Quinn desde casita la frase el eslogan mundial quédate en casa quédate en casa esa es la frase que usted tiene que asumir a menos conocer una necesidad una locura verdad que usted está atravesando mi hermano quédese en casa esa es la frase la frase ahora la realidad es otra de lo que usted puede estar pasando un momento dado y si tiene que moverse ir al supermercado vaya al supermercado si tiene que ir al banco vaya al banco y regrese de una vez parte de todo eso es lo que han planteado las autoridades a nivel de medida para tratar de que esto que se llama el COVID pueda bajar un abrazo gracias por estar a nivel Pompeo con Anthony Quinn